Nos propusimos fomentar la erradicación, la expansión y la regularización de los parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Vamos un año y medio de gobierno, prácticamente, en condiciones complejísimas por la llegada de este virus que puso todo patas para arriba. Y sin embargo, en este año y medio ya recepcionamos 12 solicitudes para la formación de parques industriales. Es una política de Estado, durante los cuatro años pasados, cero. 12 a cero le va ganando este gobierno en industria al gobierno anterior. Aún en plena segunda ola estamos trabajando en aquellas cosas que una vez que se vaya el virus van a marcar nuestro futuro. Sepan los empresarios de la provincia de Buenos Aires que cuando tienen proyectos de inversión, de riesgo, con la suya, con la propia y con el objetivo de crecer, de generar más empleo, la provincia de Buenos Aires va a estar al lado de ustedes. Siempre tiene que ser recíproco. Trabajadores, empresarios y Estado empujando para el mismo lado. Ese proyecto es imbatible en la República Argentina. Quiero agradecerles a los empresarios que creen en nuestra provincia, que creen en Ezeiza, que creen en nuestros municipios, porque nosotros creemos en ellos. La potencia industrial de la provincia es la industria y son ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.